Para mí, el de los pantalones rosa era la gorda de allá. Se bajaron dos personas, que intentaron asaltar al tachista, se ve, y que el de pantalón rosa sacó unos 9 milímetros. Usted me parece que está un poco equivocado, ¿cómo voy a intentar asaltar sin máscara oficial? Oficial. Y que eso no es lo que dicen las cámaras de seguridad, me parece. Oficial, eso no tiene ni un sentido oficial, porque yo lo único que me acuerdo es que no me acuerdo de nada. Pero si no te digo la pota de Cheto. Le explico el contexto anterior, lo sucedido si quiere y todo lo demás. Todo eso comenzó en el hospital, cuando la persona, no sé si se acuerda, pero me agredió. Y yo reaccionando con un instinto agresivo que no tuve que haber hecho, también lo agredí, le volví el golpe y me fui corriendo. Después, a ver qué dice, a ver qué dice. Callate, nene, que quiero escuchar qué dice el Chamuchetti. Ernesto Chamuchetti. Me acerqué con el taxi y la persona se subió y me dijo, vamos a arreglarlo como dos personas normales a las piñas. ¿Y vos qué hiciste ahí? Sacaste un bate, cagón. Era malo limpia, puto. ¿No recuerda eso? Porque me lo dijo el niño, lo que me dijo el niño fue que este sujeto intentó secuestrarlo en la puerta del hospital. Entonces, en vez de secuestrarlo al niño, yo puse el pecho, porque obviamente que es un niño, ¿cómo lo voy a dejar al niño? Y fui yo, ¿entendés? En lugar del niño. Y le dije, che, si querés secuestrame, vamos a hacer mano a mano, a ver quién es más piola. Obvio, obvio, obvio. Chupa pija. Continuamos. Entonces, doble acá, me podría no insultar, por favor, señor. No, no, le dije que también tengo una hija y que no me gustaría que le pase esto a situación ni a mi hijo ni a mi hijo. Perfecto. Doble, justo en esa esquina, y me dijo, frena acá. Yo frené, me golpeó, yo lo golpeé, salí corriendo, yo saqué un bate, en acá, justo donde está la camioneta, y él sacó un arma justo donde está el poste. Me escondí antes del taxi. Claro. Me fijaron, me fui corriendo, lo tacleé. Como se ve, como está allá, seguramente debe haber grabado hasta allá. Y si es un domo de 360 grados. Y bueno, voy a revisar la cámara. Ah, no entendía nada. Perfecto. No tengo ningún problema. ¡Ah, pero fui yo! Sacó el arma, yo procedí a taclear, güey. Y bueno, lo dormí en el piso con el bate. Eso sí, estoy perfecto, ¿verdad? Pero mira, oficial, ahora... Ah, ese yo cuando acá hay una camioneta de payasos ahí. Ah, ese Plin Plin, nene, yo te lo quería hacer conocer, compañero. Pero pará, Plin Plin, ¿qué haces acá la concha de tu madre? Vos sos de la alcantarilla. Tocá, gato, porque te arranco a los tiros. ¿Con qué le vas a disparar? Con mi arma. La que tengo entre las patas. ¿La querés ver? No, gracias. Dipar a Cheto, ¿está? Tu germón le encanta. Yo, oficial, la están haciendo medio larga. La cosa fue así. Era mano a mano y el chabón sacó un bate. Y yo saqué el único arma que tenía para defenderme. Fin de la historia. Yo fui la víctima porque el cagón este sacó el bate primero y me mató. Digo, me durmió. Perfecto, caballero. ¿Le parece si se pidiera una buena disculpa y acá no pasará? Cagado. Un apretón de manos. Está bien, loco. Disculpá por ser un hombre superior a ti, loco. Voy a tratar de ser un poco menos facha y un poco menos piola. ¿Qué te parece, sabés, chico? Contesto, señor. Vos me vas a tener que pedir disculpas por intentar abusar de este joven niño que jamás te hizo nada y solo quería ver Dico Beriquí con su abuela. Me bajó mis pantaletas. Exacto. Sus pantaletas. Usted lo oyó muy bien, oficial. Y me quiso sacar un muñequito que tenía en la mochita. Le quiso hacer un intercambio de muñequito, oficial. No sé si me explico. Guiño, guiño. Sí, sí, entiendo. Guiño, guiño, tos, tos. Che, tengo una campera y no tengo remera abajo y está lloviendo, así que me estaría recontra cagando de frío. ¿El sujeto va a hablar o va a quedar ahí con... Hijo de mil putas, con todo respeto. No me la conté que el niño se me metió en la cajuela. Oficial, con su permiso, procedería a dormirlo a los puñetazos limpios. ¿Qué le parece? No, no, no. No, pero para ver si se le acomodan las cuerdas vocales. Es absurdo, la verdad que no recibe... ...la función que debe recibir esta persona. Le comento que la cámara se ve como que hay un sujeto disparado con un arma, pero el sujeto no tiene ningún arma. No tiene ningún arma en la zona. Exactamente. Yo jamás tendría... ...pero dije que la tengo entre las patas, compañero. Usted la quiere ver, se la muestro. De una. Ratita loca. Está bien. No te voy a negar que es mini. Pero que te lo muestro, te lo muestro. Para mí llueve en bala. Pero pedíle disculpas al niño por querer intentar romperle la cola. Está bien. Me parece perfecto. A ver, pelala. ¡Ah, cagón! Ni pa' eso te da, ¿eh? Dale, tocá, tocá, tocá. Pillo. Bueno. Ah, ¿no? Anda, cagá. Me estoy cagando de frío, oficina. Bueno, muchas gracias. Me llevo al niño, ¿no? A un callejón sin salida. Le voy a mostrar quién manda. Bueno, niño. Solo estamos tú y yo, perra. Pancame que me sonó el celu 85 veces, así que voy a ver quién era. Creo que era el tío Machete. Y el otro tío. Porque íbamos a buscar un auto. No encontramos ninguna. Bueno, vení, vení. Vamos a buscar el mío. Meraime, chavali. ¡Estaba muerto! No me la conté. ¿Cómo sabes que estaba muerto, rey? Y porque vino la policía, todo un rebondi. ¿Vos sabés, compañero? Pero ¿cómo? Compate, yo te vi en un momento, te vi diciendo... Pero vos sabés que la gorra no me hace nada, compañero. El indiputable Billy. Ese es mi nuevo apodo. Machete. ¿Qué onda? ¿Qué? Reciente estaba llamando. Sí, sí. Estaba muerto, compañero. Estaba muerto. Hubo un inconveniente. Y después vino la policía. Me estaban interrogando. Y me molestaba el sonido del celular. Así que colgué. Pero tranqui. Ya me encargué. ¿Me escuchaste un par de tiros de recién? Uh, no me la conté que el de frente lo hago pollo. Eh, tenemos que asesinar a ese que está en el taxi. Vamos a hacerla como vos quieras, pero vamos a matarlo al taxista ahí. Que está ahí. Parra, parra, parra. Déjame de ruego. Eh, me acaba de amenazar, Gile. Pero el fierro acá no más y le vuelo a la capocha. ¿Vos qué decís? Yo le pido un taxi, así como normal. O vamos a mi auto y lo perseguimos. Vamos a perseguirlo, vamos a perseguirlo, vamos a perseguirlo. ¿Tenés armas? ¿Tenés armas? ¿Qué no? Oh, de una, de una, la llamo pollo. No, pará, que me olvidé al niño. No me la conté que me olvidé al niño, eh. Uh, desapareció el taxista, qué onda. Uh, lo baneó. No me la conté. Lo baneó el Bow, güey, amigo. ¿Y estos pop de la ciudad? Lo baneó el Bow, olvídate. Pero... Se re cagó de miedo, Gile. Era, era bañarlo o... O que el... O que pare la para con la frente. Sí, sí, sí. Le echaron a la mierda. Se re cagó de miedo, se re cagó de miedo. ¿Qué? Ahora, toma merca. Toma pala. Yo soy toma leche. No, espérate que sí. Y yo soy toma el pulso. Ah, re puto. Che, mirá, niño. Vamos a la alcantarilla que te voy a hacer conocer el payaso Plim Plim. Dale, que se hace tarde y el payaso Plim Plim va a desaparecer. Vení. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos en la camioneta esta. Ah, re que no era mía. Se la re robaba. Mil disculpas. ¿Hay alguien en esta camioneta? Uy, la concha de la lona. Vamos en el taxi. Vamos, vamos, para que el... Vamos en el taxi, vamos en el taxi. Vamos en el taxi. Uy, desapareció el taxi. Pero ¿y el taxi? No me la conté que desapareció, mi rey. Escuchame, cargalo y vamos. Escuchá, cargame, rey, cargame, cargame. Somos no pedonistas. Uy, esa, olvídate que... Todos unidos triunfaré. Dame la dirección, poneme. De chipias. Estábamos, muchas gracias, churros. Es la tarde y yo pateo. ¿Y dónde está mi otro hermano? ¿Qué te importa? Lo hicimos boleta. Come torta. Lo hicimos boleta, vos sabés. Nosotros nos aburrimos de los niños. Le rompemos toda la colita virgen. Y después le tiramos a la basura. Mentira, compañero. Está en el jardín. ¿Sabés dónde queda la alcantarilla? ¿Banchete? Mira acá bajito, mirá, compañero. Vamos a la alcantarilla que lo vamos a hacer conocer al payaso Plin Plin al niño, olvídate. Olvídate que sí, rey. Sí, yo lo vi pasar. Pero después de esa aparición, el piso. No, 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 pero vos sabés, el payaso Plin Plin no le gusta hacer aparición en público. Viste, él prefiere. El rey, el rey, vos sabés cómo es. Yo voy a decir una sola cosa. Nene, portate bien, porque si no vas a conocer al verdadero payaso, ¿entendiste? Oh, ah. El que no tiene la nariz roja, rey. El que está entre mis dos piernas y en mi pedazo. Relatima. ¿Me está hablando de sus bolsillos o de sus celulares? Pero la verdad no sé de qué me está hablando, señor Machete. Tío Machete. Tío Machete. ¿Está bien, tío Machete? Macheta. Machito, decile. Machito. Macheta, Machito. No tengas miedo, nene, mirad que acá somos de confianza, nosotros acá no pasa nada, tranquilo. Más lejos, manchete, más lejos. Que mi tío, mi tío, mi otro tío, el señor Michagi se escapaba en moto por acá, cuando le pedía prestado dinero a la gente. No se está contando. No se está contando una parredatita interesante, ¿eh? Buena data esa, pendejito, ¿eh? Olvídate que la rey canta, te rey ahora, ¿sabés qué, tío? No, ya murió. Ya murió tu tío, el chiro. Sí, 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 igual. Ahora, yo igual, acá hay un par de chinos también en el grupo, te lo podemos presentar, un par de chinos tuertos. Justamente hay tres en el auto ahora mismo. ¿Te caen bien? No, 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 más lejos, más lejos. No me la conté. Upa, upa la pupa, no me la conté que empezó la niebla, me parece que es por acá, ¿eh? Para, bajate el auto, bajate el auto que hay que ir caminando, hay que ir caminando, porque al payaso Plimplino le gusta la visita forzosa. No hay miedo esto. No, tranquilo, tranquilo. A ver. Venga, 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 sigan pa' adelante. Si, si el señor, si el señor payaso me quede pegado o algo, le hago a ti, mire. No, 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 el payaso es un hombre respetable. Imaginate que es inmortal. Con eso te digo todo, el payaso, un tipazo, el payaso. Por la duda, si tenés fierro, te pido que lo saques, porque a veces te desconoce el payaso. No, 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 no tengo un DNI. ¿DNI? Bueno, tirale con el DNI corte gambito, ¿entendés? Gambito de los X-Men. Claro, como un, como un, como un judiquen. Claro, más vale que sí. Pásale tu identidad por la cola al payaso. Ah, payaso Udic. Ah, volví, perdón, estaba con un... Oh, tranquilo que tenés guardaespaldas, nene, eh. Sí, me siento. Tranquilo, mira, tenés al... Vito, muchacho, acá, violenlo, violenlo, violenlo. Ya, era lo que... No, mentira, mentira, mentira. Tranquilo, tranquilo, combat plata. A un mimo que se llamaba Shao Cabrera. No. Yo te voy a presentar esta. Yo te voy a dar mimo, pendejo. Oh, sí, vamos a darle mimo. Me parece que ya nos fuimos, ¿no? No me acuerdo si era por acá. Una gente que no está disponible, ¿erre? Sí, acá se tuvo el sub de... Che, pero era esta la alcantarilla. No me acuerdo. Yo creo que tenía agua la alcantarilla y ahí no había agua. Me parece que... Acá viven las tortugas ninjas. Yo tengo el maestro Plinter acá, la verdadera rata, le dicen allá. Uy, ¿eso? Seguí diciendo pelotudez y te vuelo la gorra. Te sacamos todo lo que tenga ahí en la mochila, compa, vos sabés cómo es. No importa si tenés dos años, si tenés. Y bueno, compa, te vamos a recharé a los muñequitos de car. Me entran todos en el culo. Todos me entran en el culo. Ya se la come, pendejo. Aguante, joder, vos tenés que empezar a ser más gangsta. Che, me parece que no... Claro, mi rey. Si vos perteneces a esta familia, vos tenés que ser de los real gangsta, Perry. Ok, dame una pistola. Si no, está todo mal. Tranquilo, no me pida pistola así como así. Uy, no me la... Uy, no me la conté que me parece... No me la conté que está, Plim Plim. Bueno, tranquilo, vení, vení. Y yo, Iguachín, KP, vos tenés que darle la cara al Pepe. Y si empieza a hacer algo raro, vos corre nomás. Vos corre. Si no me corre, nosotros corremos. ¿Qué? Pendejo, ¿viste it? Recuerda de it. Estoy re cagado. ¿Verdad de it? Si vos no le tenés miedo, no pasa nada. Claro. Bueno. Vos tenés que ser principalmente macho, ¿entendés? Vos no tenés que tener miedo. Vos no tenés que tener miedo a cada mina ese oficial. ¿Sabes qué? Tenés que ser macho y decir... No voy a decir nada porque si están todos en vivo me van a cancelar. ¿Qué es eso? Estamos todos en stream mental, güey. Me parece que estamos... ¡Upa! No, no me la conté que hay un ejército. No me la conté que nunca la viví. ¡No! No, no, pará, nene. Pará, pará, pará. No, 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 no. Hola, payasos. No, no me la conté que... No me la conté. No me la conté. No me la conté que se fiesta todo. No, al nene no, loco. Pará. Uy, bajé uno. Bajé uno. ¿Sabes lo que sí? Bajé uno. Bajé otro. No me la conté, no me la conté. Recatate, amigo, recatate. ¡Ah! Pará. No, pará. Corre, niño. Niño, al niño, niño. No, 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 déjame. No, 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 al niño. No, amigo. No, no, no. Uy, pará, 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 pará. Ey. Vení para acá, pendejo. Vení, vení, pendejo, pendejo. Vení, vení, vení para acá. Vení, vení, vení. Uy, olvidate, olvidate. ¿Qué GTA ni GTA de torres de nieve, compañero? Pum, pum, pum. No, no. Pará. No, amigo. No me la conté. Amigo, un ejército de payaso. Esa no me la esperaba ni a palo. Yo te defenderé. No me la conté que viene por mí. No me la conté que viene por mí. Hijo de puta. Olvidate que rezafo, rey. Hijo de puta. No me la conté que el verdadero ejército de... No, rezafo, eso no va a puñalas. No, amigo, payaso, asesino. No me la conté, Reymel. No me la conté, no me la conté, amigo. No, me lleva, me lleva, me lleva. No, se violaron al nene. Amigo, plim, plim, se violaron al nene. Olvidate. Señor, soy muy joven. Por favor, por favor, ayúdame. No me la conté, amigo. Se llevaron al nene. Salió para el Hortolplan, amigo. No me la conté. No me la conté que quería ser yo el que lo haga boleta al pibe, compañero. No me la conté que se lo llevó a pasar. Nos rechorearon el pibe, rey. Estoy muerto, perro. Nos recabió la diversión, compañero. Nos violó al pibe primero. Nos primerió, loco. Caímos al Temejol, muchacho. No lo olvides. Todavía está vivo el pibe, todavía está bien. Todavía está bien. Hay que recuperarlo, estoy seguro. El nene está bien. Está bien, el nene. Está bien. No, pará, hay que salvar al nene. Vamos a salvar al niño, loco. Vamos a salvarlo. Apenas me despierto. No me la conté que está el payasul. No me la conté que está acá. No me la conté que no va a apuñar a todo el cadáver. No me la conté que le llevaron el cadáver a lo compa. No, ¿y eso? No, olvídate, compañero. No me la conté que no va a apuñar. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Papá. No me ha dado nada. Por favor, que siguen fallando. No, joder. Ay, Dios mío. No, compañero, ¿qué pasó? No, no. ¿Y este quién es? ¿Qué onda? Headshot, ¿qué tú? Mirá. Bien, 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 bien. No me la conté, Rey. No me la conté, Rey. No me la conté. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Este, payaso? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Estoy reparado. Uy, ya para, para. Vienen un par. Vamos, masacre de payaso. El celeste es el jefe. El celeste es el jefe, gato. Olvidate. Olvidate, amigo. Olvidate que el celeste es el jefe. Olvidate que los re piso, compa. Olvidate que sí, compañero. Nos re fuimos, nos re fuimos. Dale, dale, dale. Todo chocado. Dale, 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 loco. Venganza, compañero, venganza. No, a ese no. El celeste es inmortal, me parece. Ahí está, ahí está. Uh, bajate, bajate, amigo. No tiene que quedar ni uno vivo. ¿Qué te pensás? Uh, son una banda, compañero. Son una banda, bolero. Son una banda. No me la conté, que me reparó de mano. Uh, miráte ahí. Hola, ¿todo bien? Ay, amigo, no te la puedo creer. Uy, no me la conté, que está plim, plim. Dale, 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 bajen a lo plim, plim. A dormir, plim, plim. No, amigo, revive. Tan re zombie lo pasó a esos, amigo. Olvidate que sí, rey, no te la puedo creer. Y por uno, se fue. No, amigo, no paran de venir. Ya está, muchachos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Uy, estoy re durazón. Nos fuimos, nos re fuimos, rey. Subanse, 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 subanse. Dale, machete. Uy, machete, ya entró en el estado de locura. Olvidate, entró en el estado de locura. Machete. No, machete. Machete. Subiste, subiste, pelotudo. Dale, 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 que no dejamos uno vivo, no dejamos uno vivo. Toma, pasazo plim, plim. Sorre carero, te quise contratar para mi cumpleaños. 300 pesos, toma, y este qué onda, toma, amigo. Mirá, pum, pum. No me la conté, que no hay salida. Mirá, de reversa, mami, de reversa. Uy, amigo, y es un tanque de guerra de payaso. No, no, amigo, no te la podré creer. No te la podré creer. Uy, no me la conté, que soy un pelotudo. No, olvidate, que tal payaso guerrero. Uy, no, no, me cerró la salida. No, amigo. No, yo me tomé el palo. No, se me quedó la camioneta. No, 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 no. Nos fuimos, nos fuimos. Olvidate. Chupame la pica, que no le agarra ni a palo. No me agarra ni a palo. No me la conté, que no me agarra ni a palo. No me maten al nene. Todo esto es por el nene, maten al nene. Todo esto es por el nene, wecho. No, no. Tomá la concha, tomá. Quédate quieto. Ay, amigo. No, amigo, pará, que tal ejército. No me da conté que nos cerraron la salida. Nos cerraron. Vamos al camión de guerra. Olvidate que nos fuimos en camión de guerra. Olvidate, sí. Sí, sí, sí. Subanse a la torreta. Tiene torreta, tiene torreta. Manejenete. Manejenete. Manejenete que tiene torreta. Olvidate que sí. Dale, lo maté, Oli. No puedo manejar. No. Amigo, mirá ese. Mirá ese. Amigo, no. No, tiene la salama. Amigo. No, pará, pará, pará. No, amigo. No. No. Ay, Dios mío. Ay, amigo. Papá, me van a matar. No me la conté. Papá, me quemo, papá. No, se quemó el niño. Se quemó el niño. Tranquilo, niño. Yo te dejaré que no sufras. No sufras, niño. No sufras. No sufras. No sufras. No. No. No, 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 no. No, amigo, no. No, amigo, lo escuché de tu madre. Uy, amigo, me quedé re solo. No, me la conté que me separó y en las películas de terror cuando te separas o boletas van uno por uno. El payaso, olvídate que no viola uno por uno. Ay, amigo, ¿cómo? ¿Cómo pude matar al niño? No, me la conté que no hay luz. No, me la conté que te hizo lari. No. ¿Y esa luz? Uy, amigo, para que me agarrame en serio. Ay, me cagué todo, amigo. Me cagué todo, de verdad. Ay, amigo, me cagué todo. Ay, amigo, me cagué en la pata, amigo. Ay, amigo, me cagué en la pata de verdad, boludo. No, mirá cómo me boludea el payaso. Ay, amigo, me cagué en la pata. Ay, me maté banda de payaso. Olvídate que me maté una banda, eh. Boludo. Ni en pedo me esperaba que tenga todo ese armamento. El payaso estaba re atrevido. Pero imagínate si agarrábamos el collo con torreta, amigo. Agarrábamos el tanque de guerra. Ese. Y lo hacíamos pollo, boludo. Por lo menos teníamos pa' defender, ¿no, compañero? Ah, qué hijo de puta, boludo. Cómo me hizo transpirar la bola el payaso. Por lo menos teníamos pa' defender, ¿no, compañero? Ah, qué hijo de puta, boludo. Cómo me hizo transpirar la bola el payaso. Ah, qué hijo de puta, boludo. Ah, mirá pa' atrás, viste, se sentía resarpado. Amigo. No, amigo, esto se puso returbina. ¿Me lleva? Amigo, me lleva el payaso Zuli. No, se puso returbina todo, amigo. No. Olvídate que me la... Voy a sacar la cámara, amigo. Por si me echo un cago en vivo y se me sale el solete en vivo. No, no quiero que vean eso. No, machete, está vivo. Dale, machete. Machete. No, lo están a rebotar. No, amigo, lo están haciendo pollo machete. No, me la conté. No, me la conté. Uy, pará, ¿qué hice? No, me la conté que lo están haciendo pollo machete, compañero. No, mirá, encima mirá cómo agarra el cuchillo con la boca. Agarra el cuchillo este hijo de puta. No, me la conté, compañero. No, amigo. En filita nos puso. Eh, loco, devolverlo al niño, loco. Devolverlo al niño. No, amigo, está el niño acá. No, compañero, estamos todos remuertos. No, me la conté que... Bueno, este es el tal Plim Plim que yo te decía, nene. No, machete me está agarrando todo, compañero. No, no te la puedo creer. No, me la conté que Plim Plim, tremendo sanguignado. El loco, a mí hacerme lo que quiera, pero dejaba al niño acá, Plim Plim. La concha bien de tu vieja, Plim Plim. No te la puedo creer, compañero. No me la conté que estoy rechobado. Plim Plim, para la próxima. Dejános agarrar una torreta. Si te peleamos piola, payaso cagón, hijo de puta. Amigo, el eje... No, amigo, no teníamos pistola. Tengo son 9 milímetros entre las piernas. Y en la cola va a tener uno de 30. Apenas nos despertemos. No, mirá, cambia de forma el payasulio, amigo. No te la puedo creer. No me la conté que no reprendieron fuego, compañero. No me la conté que no reprendieron fuego, rey. Loco, hay que conseguir... No, amigo, what the fuck. Salí volando. Hay que conseguir... Eh, guacho, para la próxima hay que conseguir arma pesada, compañero. Y venimos en busca de venganza, eh. Todas las veces que venimos nos rompe la cola Plim Plim, eh, loco. Tenemos que ponerle frente del último. La cadavina. La concha de tu madre, rey, no te la puedo creer. La concha de tu madre, Bob Esponja. No, amigo, no me la conté, compañero. Que hijo de puta. Oh, compañero, no te la puedo creer. Oh, rey, no se entiendo nada. No entiendo nada. Tío, machete. Oh, rey. Qué pasao. ¿Quién es machete? ¿Quién es machete? No me la... Eh, compañero, te voy a decir algo medio loco. Tranquilo, tranquilo. No me acuerdo mucho, pero... Tenía 275 balas. Ahora tengo 96. Yo tengo cerro. Yo tengo todos los muñones lastimados. Bueno, yo no te pregunté. Un montón de problemas. No me la conozca. Re cargoso el cebra este, amigo. Todo va a estar bien, Charlie. Todo va a estar bien. Te tomillamos Tomás, merca. No me la conté, mira cómo estoy. Todo va a estar bien. Loco, hay que buscar venganza, loco. Que va a estar bien las pelotas. No, para, ¿y esto? Mirá, mirá. No me la conté. No me la conté, what the fuck. Se olvidaron el ataúd, guacho. Vamos. Ahí lo trajeron. Che, loco. ¿Y cuál es el siambre? Es que es el rey. Oh, va. Va, 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 va. Bueno, así te vamos a despedir a vos cuando te mueras, niño. Últimas palabras. Últimas palabras. Últimas palabras. ¿Por qué? Porque no puede haber detetivo acá, loco. Lo que pasó con Plin Plin no tiene que viralizarse en la ciudad. Bueno, perdón. Jurá. Levantá la mano entonces. Levantá la mano y jurá que no le vas a decir a ninguno de tu compañerito de mierda eso de jardín. Pero yo no tengo amigos. Pero yo no voy a jardín, no fui a un café de escuela. Loco, pero puedo. Que yo te puedo perdonar. Pero Bebota no perdona, ¿entendés? Mirá. Bebota. Niño. Amigo. Niño. Amigo. Tranquila, Bebota. Ve, la tengo que acariciar. Tranquila, Bebota. Tranquila, tranquila. Uy, 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 se le capó. Bebota, tranquila. Bebota, prueba. Bebota, prueba. Pero Bebota traiciona también, ¿eh? Así que la tenés que tener cuidado. Ahí está, listo, listo. La tranquilicé. Bebota no perdona, Rey. Ahí la tranquilicé, Rey. A ver, saltá. ¿Podés saltar? Sí, puedo. Ah, listo. Entonces está todo bien, listo. No te dolió, entonces no te dolió. Sí, estoy un niño fuerte. Toma un chico. Bueno, pará. Ahora vamos a hacer una cosa. Mirá, allá está el camión del payaso. Vamos a ver qué onda que tenía lanzallama. Dale, vamos. Capaz de encontrar una cadavina. Amigo, tremendo camión. Oh, sí. Amigo, en esto, amigo, mirá. En esto me persiguió el hijo de puta. What the fuck. Pero yo no veo nada. Yo no estaría viendo nada, compatriota. No, no me ve arriba del camión. Acá para dejar de hipoteer. La verdad que no te veo en ningún lado, compatriota. Vos sabés. Igual no me dejas subirme, así que está Mabugati. Olvídate que... No, me la conté. Para mí, para mí, es Harry Potter y estamos en Howard. Mirá el tremendo camión que tenía el hijo de puta. Escuchame, cabrón. Yo no estoy viendo nada. No me enseñó. No te la puedo creer. Mirate en mi stream mental. Ya me arreglaste eso. No, te escucho. Disculpe. No, amigo. ¿Qué hago? ¿Este en mi stream mental? No, en mi stream mental tampoco sale esto, boludo. Pero mirá el mío, bobo. Sálela. Mirá el mío, mirá el mío. Como dice. No entendí nada. Sal a hacer el streamer. A ver, pues, stream. ¿Qué pasó? Amigos, tremendo. Amigos, mirá lo que es esto, boludo. No, escuchame, nene. Escuchame. No me la conté, guacho. Guadín, que hay mucha música. No escucho nada. ¿Viste que esta es la vida real? Bueno. ¿Cómo? Amigos, lanzallamas. Amigos, ¿qué onda es eso, guacho? ¿De la compu? Zarpado. En esto me persiguió, amigo. Y me prendió fuego el gil. No. No, se me crayó el juego. No, posta. No me digas que se me crayó. Che, pero te estoy escuchando yo. Bueno, está bien, niño. ¿Qué te pareció entonces? Las aventuras de Plim Plim. ¿Cuándo está, niño? Olvidate que se crayó el juego, me parece. A ver si lo mató. No me la conté, que no se merecía la muerte. ¿Eh? Amigo, me está pegando un invisible. No me la conté, que mató al niño. Amigo, no entiendo nada. ¿Qué pasó? Amigo, te juro que pensé que se me había crayado el juego. Si no, no le disparaba al niño. Olvidate que el tiburro arrepentido de mi exacto. No. ¿Qué? Amigo, no me puedo mover. Lo estoy flotando. Amigo, no me la conté, que me está re desesperando esto. ¿Qué? ¿Eh? Amigo, no entiendo nada. No. No. What the fuck, amigo. Amigo, me poseyó el payaso. Mirá cómo estoy. No, poseído. Amigo, ¿qué rachazo? ¿Cómo me muevo la boca? Blah, 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 blah. No, amigo, what the fuck. No. ¿Qué? ¿Qué? Amigo. Olvidate que estoy con Jesucristo. No me la conté, ¿qué? Disparo el aire, gato, ¿eh? No entiendo una mierda. Pero, ¿qué pasa? No, amigo. Estoy flotando en el aire. No me la conté, que estoy en esa. Hoy duermo re bien, muchachos, ¿eh? Eso es lo que acabo de leer en el chat. Y yo también. Olvidate que hoy duermo re tranquilo. Cero miedo, amigo, ¿eh? La verdad. Voy a atar flama. Con una mano en los huevos. Si pinta esa Charlie, más vale que sí. Amigo, no entiendo nada. Amigo. Me parece que palmó mi personaje, ¿eh? No, no me la conté. Que es el giratorio Johnson. Olvidate que era el giratorio Johnson. Amigo, hoy me voy a dar con mi vieja de cheto. Ah, retarado. No, compañero. ¿Qué carajo? No estoy entendiendo una mierda. El giratorio McLean. Che, pero alto gráfico, ¿no? Se aprecia por acá, mirá. La pota que estoy arriba de las nubes. Corte tu abuela. No me la conté que no entiendo nada. Estoy en las nubes, loco. Ah, estoy cayendo, ¿puede ser? No, no estoy cayendo. Uh, estoy cayendo, ¿eh? Estoy cada vez más abajo. Estoy cada vez más abajo. Dale que caigo, ¿eh? Dale que caigo. Olvidate que el giraje... El pequeño ventilador Lope, olvídate. Ese es mi nombre, mirá. Bueno. No estoy entendiendo... Nada. La verdad... Que yo le pedí a Plim Plim, ¿viste? Plim Plim tiene un par de poderes. Y dije, ¿qué onda? No me dejá visitar a mi nona, le dije a Plim Plim. Dejame visitar a la nona. Lo único que le pedí, yo no le pedí nada más. Le dije, por favor, compañero, dejame visitar a la nona. Miré para arriba. Y me mandó con la nona, pero olvidate. Que tampoco era para que sea así. Mi apodo ahora es verdad, ¿eh? Ángel caído. Porque soy un tipo que no le hace mal a nadie. A la mierda. Lope, total. Gracias, Jesucristo. Total de acá, bajo, sano y salvo. Mirá, me saco, voy a cayéndome de dos metros. Imaginante si me tiro de acá. Me parece que me tiro, ¿eh? Bueno, loco. Nada que el volador Smith no pueda arreglar, ¿no es así? 10 like y me tiro. 10 like y me tiro. 10 like y me tiro como el volador Smith. Ah, Regen no se podía poner like. Bueno, loco. Ya fue. Un placer, loco, estar con ustedes. La verdad que fueron un público de mierda. Pero ya saben. Cuando el peligro se echa, el volador Smith no tiene otra cosa que hacer que volar. ¡Wooow! No me la conté que me hice pijama. Uff, amigo. Yo que te juro. Estaba pues. Te juro que iba a apostar. Mi mesada completa. De la mesada, decía. ¿Dónde vi? A que caía de pie. ¿Por qué? Porque soy tremendo gato. Voy a traerme una guacha y la arrebato. Olvídate que me desperté. ¿Qué? Che. Mirá, acá tenemos a Patty y a Selma. Patty y Selma. ¿Entendés? Piña en la panza, piña en la frente. ¿Qué te piensas que soy un tarado? La concha de tu madre, Newell. Newell, la concha de tu madre, Newell. No me la conté que aparecí. No me la conté que perdí todo. Ah, no lo perdí todo, no lo perdí todo. Estoy recibiendo las cosas de a poquito. Bueno amigos, amigos de YouTube, eso es todo. Eso fue lo que pasa cuando quieres conocer al payaso Plim Plim. Che, loco. Bájate, préstame la ambulancia. Shizu la bola, Shizu la bola. Sí, Shizu es el que me dejó recién allá arriba de un edificio que me tuvo que salir y volar. No me la conté que te hubo en busca de mis compañeros. Camarada. ¿Qué acaba de pasar, compadre? Decime que estaba soñando. ¡Mera, dime machete! ¿Me arra de mi edificio? ¿Qué onda, hijo de puta? Che, la verdad es que no entiendo nada de lo que pasó, boludo. Me parece que estaba soñando, estaba repasado de pastilla. O no sé lo que pasó, pero acabo de despertar en el hospital. Yo te voy a decir, no creo que hayas soñado nada porque tengo un camión gigante de payaso en frente mío. ¿Ah, vos seguís ahí? Ah, no, no, ya no me recuerdo nada, ya no recuerdo nada. No, olvídate, no, no, no pasó nada, fue todo un sueño. ¿Pero dónde estás? En el garage central, parece que recién me despierto. Ah, está bien, está bien, compadre, está todo más que bien. No habrá pasado nada, habremos soñado lo mismo, una casualidad, mera conciencia. Cualquier hecho parecido a la realidad es pura conciencia. Tremenda, tremenda coincidencia. Coincidencia, el rey. La verdad que sí, era por ahí. Ya, ya que nos encontramos, estamos con el niño y con Bragueta. Obvio, vamos a encontrarnos. Yo estoy en la parte de atrás del hospital, compañero. Así que si querés, caete y hablamos de lo sucedido, porque me parece que todos tuvimos un sueño parecido. Dale, vamos para allá. Dale, dale, dale. Ay, amigo. Qué peor a que estuvo, boludo. Concha de su madre.